¿Cómo están? Hoy les vengo a traer una novedad que no es tan novedad para algunos, para otros sí. Lo más importante es la confirmación de que la aplicación paga. Les vengo a traer la novedad PlayDig. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, antes que nada, lo primero que les voy a explicar y me presento. Yo soy Fanático12 del Twitch y YouTube Channel y les agradezco la suscripción y el follow. Lo primero que vamos a hacer es, lógicamente, para el que no tenga cuenta en Paypal, vamos a crear una cuenta en Paypal. Porque esta aplicación paga automáticamente en Paypal. Y es importante el detalle. La cuenta se registra con un email, obviamente, que se confirma para que tenga la verificación de PlayBit. Y ese mismo email tiene que ser el mismo que el de Paypal. Entonces, es importante crear una cuenta en Paypal. Y, bueno, muy fácil. Las cuentas en Paypal se quedan gratis. Entonces, nosotros, por ejemplo, entramos acá, Google, ponemos Paypal.com. Bien. Abrimos la cuenta, registramos y confirmamos. Sencillo, sencillísimo. No lo voy a hacer porque creo que se cae maduro y, por lo general, la gente tiene cuenta en Paypal, ya que es gratuito. Pasamos al tema de PlayBit. Si, entramos a la página de PlayBit, que es PlayBit.com. Y, en el peor de los casos, que no la encuentren o no escriban algo mal, en Google ponemos PlayBit y la primera es la página de PlayBit. ¿Sí? Entramos acá y descargamos la aplicación. Obtener ahora PlayBit, se descarga, instalamos, ¿no? Y vamos a la aplicación, que ahí es donde generamos la cuenta. En este caso, yo ya la cuenta la tengo creada, pero si no creemos, creamos el account. Recuerden que el email tiene que respetar el mismo de Paypal para que puedan, justamente, cobrar, porque si no, no van a cobrar nunca. Que lo voy a explicar en paso más adelante. Nos logueamos, previo al registro, ¿no? Con la confirmación del email, llega automáticamente. Rapidísimo llega. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? Tenemos que hacer misiones para obtener nuestras recompensas, que nos dan las monedas. Las monedas, no se los quiero hacer por ahí medio tedioso y embrolloso. Pero, prácticamente, las recompensas son, por ejemplo, yo quiero comprar dos sobres de Hearthstone, ¿no? Yo hago misiones para llegar al valor de eso. Que si nosotros vamos al Store, si ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿no? Y minimizo esto para que no estorbe. Por ejemplo, quiero comprar dos sobres de Hearthstone, ¿no? Y salen 2.990, ¿sí? A nosotros, en este momento, como la aplicación está en beta, no nos van a pagar los sobres en nuestra cuenta de Hearthstone. No sé si por políticas de seguridad o qué. A nosotros nos van a estar debitando, automáticamente, 2 dólares con 99. Quiere decir que Playbik nos paga a nosotros las monedas, le quitamos el cero y eso es lo que nos paga en dólares. Automáticamente, la cuenta de Playbik, ¿sí? Y volvamos rápidamente a esto. Nosotros, por ejemplo, seleccionamos el juego que en este momento actualmente están el Rocket League, luego el Legends, tenemos a Overwatch y Hearthstone, que es mi caso, que yo juego Hearthstone. Y está próximamente CSGO, Dota 2 y World of Tanks, entre los juegos más conocidos, ¿no? Pero tiene juegos para rato. Entonces, yo me logueo. Entonces, ¿cómo activamos la quest? Es muy sencillo. Nosotros entramos, seleccionamos el juego y tenemos toda esta diversidad de quests. ¿Sí? Tengan paciencia porque algunas misiones realmente están boobeadas y no te toma. Por ejemplo, en el Hearthstone creo que ninguna misión te toma al Guerrero. O sea que con el Guerrero no vamos a poder obtener ningún tipo de recompensa. Tenemos que activar las misiones entre todas las que están acá, ¿no? Entonces, yo por ejemplo les recomiendo esta misión en el Hearthstone, que es la que tengo activada, que es la única que hago prácticamente. Esta misión, las que tienen las copas, te las pagan automáticamente cuando uno la completa. Las otras misiones que tienen los muñequitos estos, dicen que terminan 17 horas. Te las pagan una vez que termina la misión. Y esto es el pozo acumulado, ¿no? Entonces, en esta misión, por ejemplo, tenés que ganar la mayor cantidad de veces y acumulas puntos. Cuando perdés tres veces, queda la acumulación de puntos y en 17 horas, según la posición que vos quedaste entre todos los jugadores, que en este caso son 563, que es una locura, que es, según la posición, se reparte el pozo, ¿no? Pero mientras más posición alta estemos, quiere decir que mientras más victorias tengamos, antes de que nos hayan derrotado tres veces, quedamos en la posición y nos pagan, ¿no? Por eso yo estas misiones realmente no las recomiendo, porque pagan bastante poco y pagan a lo largo del tiempo. Yo recomiendo estas misiones de las copas, ¿no? Especialmente esta en el Hearthstone, en este caso. Entonces nosotros ponemos continuo playing, continuar jugando, ¿no? Entonces se nos abre una publicidad de este tipo. ¿Ves? Qué casualidad, bueno, Hearthstone. Nosotros tenemos que tener la ventana activa y el contador arriba está a la derecha. La página no te paga totalmente gratuitamente. O sea, te hace fumarte publicidades y me parece prudente porque te paga. Silenciás el sonido si vos querés, pero tiene que estar la ventana abierta en play. Y como verán, sigue sumando y corriendo el tiempo, ¿no? Bien. Una vez que termina, abajo dice, bueno, mandale play al juego, que se me cerró por inactividad haciendo el video. Lo abrimos rápidamente. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. A veces también se mudea, no sé, en el caso de los otros juegos, porque realmente no los juego. Pero se mudea cuando nosotros no estamos específicamente en el menú de jugar, donde están para elegir todas las razas para jugar. Acuérdense lo de Guerrero, que por ahí no te la toma la misión. A veces te la toma, a veces no te la toma, pero está como medio mudeado. Y tenga paciencia porque es una aplicación beta lo importante que te paga. Y lo importante a todo esto es que la aplicación no te pide los datos del juego, de la cuenta del juego. Por ende, no hay riesgo de que te puedan robar la cuenta o algún tipo de esa cosa maligna que uno, por lo general, tiene miedo antes de meter los datos en una aplicación que te pagan. Porque uno dice, te paga, pero a costa de... No, en este caso no te pide ningún dato relacionado al juego. Debe funcionar a través de un logaritmo o no lo sé, probablemente sea así. Entonces, bueno, nosotros cuando ya estamos en este menú, que miramos la publicidad, a nosotros nos faltan ganar 10 veces con 10 clases. Una vez que tengamos 10 victorias, nos suma automáticamente al pozo, que en este caso mino es de 3.281, nos sumará 700. Entonces nosotros, importante el detalle, tenemos que jugar ranked, porque te pide ranked. Ganar 10 ranked games para obtener las coins, las monedas. Entonces, por ejemplo, nosotros jugamos con... Con paladín. ¿No? Entra al juego. Esto si quieren lo podemos minimizar porque molesta. Y queda acá la... La ventanita minimizada para que no estorbe a la visión del juego, ¿no? Entonces tardaría un poquito en encontrar el rival. Muy bien, siempre tengo que dar un adversario digno, siempre. Muy bien, seleccionamos las cartas con las que vamos a jugar. Y como verán, acá la misión ya se me puso de otro color, color verde. Significa que esta misión está contando, porque a veces también se bugea cuando nosotros no estamos en el menú. O miramos la publicidad cuando ya estábamos jugando. Es importante que estemos en el menú de seleccionar las clases, ¿no? Entonces ya vemos que se pone color verde y si ganamos, va la victoria, se va a contemplar, se va a tachar. Como complete, ya vamos a pasar a Windows. Dos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros para no perder tiempo y no hacer lo extiendo, el extenso el video, nos rendimos. ¿Sí? Y una vez que completemos, en este caso, 10 victorias, nos va a sumar 700 coins. Cuando sumemos un... cuando, bueno, cuando termina justamente la partida, se hace fumar otra vez otra publicidad. Pero bueno, estas son las reglas del juego, muchachos. Si quieren plata jugando, lamentablemente, ellos también quieren plata a través de las publicidades. Y bueno, finalmente, cuando tengamos la cantidad como para extraer algo. En este caso, yo, por ejemplo, quiero 2 dólares con 99, teniendo en cuenta que está en Betis y no está pagando las recompensas. Con lo cual, a mí me conviene que me pague 2 dólares con 99. Y lo dispongo para lo que yo quiera. ¿Sí? Para cualquier otro juego, inclusive, no solamente Hearthstone. Pero me pido 2 sobres de Cobbles and Catacumbas, que es la última expansión de Hearthstone, ¿no? Redem, ya que tengo la cantidad suficiente que me pide. Confirmo la compra. Back to the store, me queda en el balance 2,91. Ya se ha completado y tarda exactamente 3 horas. Y ya lo hice yo, por eso estoy acá justamente haciendo el video. Una vez confirmado que realmente pagan, tardan 3 horas de reloj y esa plata aparece automáticamente en tu cuenta de Paypal. Tengan en cuenta el detalle importante, que lo vuelvo a repetir porque es importante. Que el mail de Playbee sea el mismo que de Paypal. Porque no hay ningún tipo de sincronización en la configuración. Todavía calculo que no lo hicieron, un detalle importante. Pero bueno, no hay para configurar y sincronizar. Por ende, se sincroniza con el registro. Entonces, les voy a mostrar una imagen de lo que me han pagado anteriormente. Que por cuestiones de mantener, mantener, por ahí una cuestión privada. Que por ahí no quiero que vean la cuenta de Paypal, ¿no? Pero es una pavada. Lo muestro rápidamente acá. A ver si sale en pantalla. Exactamente te pagan con este concepto. ¿Sí? De, eh, justamente, Playbee. Versace Interactive Gaming. Me ha pagado 2 dólares con 99 porque hizo una compra del mismo sobre, casualmente. Pero bueno, muchachos. Esto es para que no queden dudas que Playbee paga. Y bueno, más o menos para que se den una idea cómo es el procedimiento en cuanto a... Para que no pierdan tiempo ni renieguen. Importante el detalle de Paypal con respecto al uso de la verificación del email. Y sincronización con Playbee. Bueno, muchachos. Esto fue una pequeña tutorial de Playbee de Fanatico 12. Gracias por el follow. Recuerden que mis redes están por debajo. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Chao.